Vamos a compartir lo que tiene que ver con los carnavales en la vecindad del Aldo. Estos 20, 23, aquí en la vecindad del Aldo, vamos a comenzar a compartir, a vivir la noche. La noche, la primera, la primera noche de carnaval aquí en la vecindad del Aldo. Saludamos a las cámaras también que han venido a compartir la noche con nosotros. Le vamos explicando un poquito, los baños químicos están en aquel sector. La cantina está en la casa del Aldo, ya está todo preparado. Le pedimos a los niños que vayan despejando la calle. Al sonidista le pedimos retorno un poquito aquí arriba. Porque tenemos que cuidar la garganta toda la noche, Carlos. Perdón por ser tan exigente. Tenemos que trabajar las dos noches. Vamos a tratar de llevarnos bien con Carlos, un buen sonidista local. Que por primera vez va a estar compartiendo la noche con nosotros. Vamos a dar comienzo a esta noche. Muchísimas gracias por haber venido a compartir esta noche de carnaval aquí en la vecindad del Aldo. Aquello que empezó aquel año aquí en la vecindad del Aldo, como algo entre vecinos para recordar aquellos años carnavalesco, hoy se ha convertido en una gran fiesta para generarle valle y zona. Esto nos da una satisfacción muy grande para seguir creciendo cada año un poco más. Para darle la bienvenida, como ya es tradición a este grupo hermoso, le damos la apertura de carnaval 2023 a la vecindad del Aldo y que comience esta bienvenida con estos hermosos fuegos artificiales. ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para dar comienzo a estos carnavales 20, 23, aquí en la vecindad del Aldo! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Le damos la bienvenida también a nuestro compañero Rolando Elía. Buenas noches, Ronnie. Suba, suba, que ya comenzamos con los carnavales. Muchas gracias. Buenas noches, General Levalle. ¡Bienvenidos! ¿Cómo le va, Roberto? Bien, bien. Yo le dije que no se casara. Me estaba maquillando. Recién salgo ahí del camarín. A mí me dijeron otra cosa. Me dijeron otra cosa. ¿Qué le dijeron? Coméntelo, coméntelo. No, no. No vamos a comentar nada. El amigo Guili acá. ¿Cómo anda Guillermo Closs? Las cámaras, la gente, el sonido de Carlitos y toda la gente. Mirá qué marco imponente acá. Qué lindo, qué lindo que se ve el corzódromo, ¿eh? Vamos presentando el primer número. Por supuesto. Carnaval, esta grande tienda de felicidad. Carnaval, carnaval, alegría de la chile. Carnaval. Carnaval, carnaval, alegría de la chile. Gracias. ¡Gracias! En esta primera noche de carnaval, aquí en la vecindad de Laldo ¡Ahí estamos entonces en la noche! La primera noche Vamos Rolando dándole paso a los primeros invitados que tenemos en este carnaval Mientras le contamos a todo el público en general que se encuentran los contenedores para mantener bien limpito el consódromo Tratemos de mantenerlo limpio porque recién estamos comenzando la primera noche ¡Ahora sí! ¡Perfecto! Le damos la bienvenida al primer desfile de la noche Hoy la vecindad se traslada al año 1940 Donde ha nacido la historieta de estos recordados personajes Que por supuesto ustedes van a ver a continuación Con ustedes La banda de Pat Turuzú Representando por parte de los integrantes de la vecindad Lluvia de aplausos para esta gente que hizo posible una y más El carnaval en la vecindad de Laldo Personajes increíbles Isidoro Cañones Un playboy de la gran ciudad Completamente fuera de lugar en este rincón del mundo Upa Un extraño niño que lleva en su pena sangre de huelche Ñancul El fiel cabataz de la estancia Pampero El más veloz y bravo de todos los caballos La chacha Ella logra que la Patagonia sea como nuestro hogar Patora La... Lindísima hermana de Patoruzú y Upa Y nuestro héroe El indomable El último gran cacique Patoruzú El invencible guardián de la Patagonia Hasta que no hayas estado aquí No sabrás que es la aventura Patagonia World Wildem Presenta Patoruzú No te olvides Que luchar para ganar Todo es posible Solo tienes que empezar Búscalo En tu corazón El camino que te lleves A la libertad Patoruzú Último vástaro De la tribu de los tehuelches Indomable Indomable E invencible guardián de la Patagonia Hijo De un rico cacique A ver las palmas A ver las palmas del corzón Vamos acá A ver a mi derecha A ver las palmas allí Ahora sí me está gustando Ahora sí Y por supuesto También le damos la bienvenida También le damos la bienvenida A la reina del carnaval 2022 Roberto Así es Viene también acompañando A la vecindad del Aldo Todo es posible Candela Morina Solo tienes que empezar Reina electa De los carnavales 2022 Su hobby es jugar al padre Comida favorita Tacos Personas favoritas Sus sobrinos Corazón Corazón El camino que te lleve También está Niankul El gran capataz De la estancia La popular chacha Ella logra Que la Patagonia Sea nuestro hogar Y por supuesto Patora Lindísima hermana De Paturuzú Niupa Que la patagonia Teuu Son 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así que creo que los laureles son para toda la vecindad y Aldo en la cabeza. Gracias por invitarme también. Éxitos. A ver, que se renueve el aplauso para este jurado. María Luisa Vélez, Carlos Chávez, Alcaraz, el amigo Benjamín, Josema Jaime y María Elena de Orizuela. Bueno, me gusta la camisa de Josema. Bueno, después te hablamos más tarde. Te lo voy a negociar. Bueno, Roberto, ¿cómo continúa? Ahí estamos. Interactuamos un poquito con la gente, Rolando. Bueno, no sé si tendrá ganas de hablar la gente acá en el público. Tengo un sector allá, no te imaginas lo que es. Perfecto, viste, me van apuntalando cosas, Roberto. A ver de música, me gustaría un poquito de musiquita de fondo. Así entramos en clima y la gente empieza a hacer palmas. Le vamos a poner un poquito de calor, un poquito de calor, mientras vamos solucionando todos los problemitas que se nos vienen cruzando en la noche. Pero esto es sabido. Donde hay mucha gente trabajando también, le agradecemos a todos las personas que están trabajando. Recién le agradecíamos a los jurados, a alto también. Levante, levante, dice ahí, levante, vamos. A ver, las palmas arriba. A ver. Están muy fríos, están muy fríos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver las palmas. A ver en este sector, las palmas. A ver cómo está la gente. Acá está impresionante, Roberto. Mirá lo que es esto. Guillermo Clos, filmame este sector, por favor. Muchas gracias. Mirá lo que es esto. Para acá, Guillermo, ahora. Nos trasladamos acá a Guillermo Clos, FM, La Cautiva. La gente de Super Canal también, ahí, tomando imágenes. A ver, las palmas acá. Háganme, háganme la segunda. Háganme, Karen. Antes de las imágenes. No quieres que la vence.